oye si están por ahí los cantantes del gran combo para que canten conmigo un poquito si están por ahí los muchachos del gran combo para que suban este es el último número al guataque el último vente el último vente vamos, está por ahí vamos a que suban esto es rumba un aplauso para ayer vente yery para que canten, improvisar un poquito aquí con la gente ahora es ketchup la rumba buena, mira sí, mint Más chévere. Yare, yare, popo, twili, yare. Mira quién llegó, mira quién llegó. Yare, yare, popo, twili, yare. Que es la universidad de la salsa. Yare, popo, twili, yare. Yare, 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 yare. Yare, yare, yare. Yare, yare, popo, twili, yare. Agua dulce que cae del cielo. Yare, popo, twili, yare. Oye, yo lo voy a rozar. Yare, yare, popo, twili, yare. Con esta rumba sabrosa. Yare, popo, twili, yare, yare. Yare, yare, yare. Ahora Jenny le va a cantar. Yare, yare, popo, twili, yare. Yare, yare, yare. Yare, popo, twili, yare, yare. Yare, popo, twili, yare, yare. Yare, popo, twili, yare. Yare, popo, twili, yare. Yare, popo, twili, yare, yare. Yare, popo, twili, yare, yare. Yare, popo, twili, yare, yare. ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, en la cervecita, hoy en la tanda, hoy en el cielo yo no voy a bailar, y no soy mata, viva como gusta, y viste viva la tina, que no haga pa' ser, porque viene a guarachar, y de aquí en el ego, para con el sabor, ahí, 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 porque te digo no hay nada, pa' Puerto Rico, porque me quiero juntar, en la rumba buena, la quiero gozar, oye que buena, que buena, que buena mamá, no queremos que pareja rota, no me quiero ir, oye un saludo, mi gente de Perú, Chimón, vamos con las manos arriba, 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 y salsa, y salsa, y salsa, y salsa, y salsa, y dale, dale, oye la salsa, y salsa, la que me gusta la gente, la que no se puede comprar, la que llega, 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 Po Alto, Pongte Lartos Everybody, Muchas gracias, muchas gracias, Un aplauso para Yari Lobo, Zoya, Irizzi, TKL, Servira, Luisito Osario. ¡Suscríbete al canal!